Grábenos, don David, desde los nuevos estudios de Sin Censura en la Ciudad de México, que a partir de lunes serán la casa de Sin Censura TV 24 horas. Por los ataques de los republicanos, ya también de los demócratas, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno, y por el riesgo de que nos agarren de piñata allá en Estados Unidos, es que Marcelo Ebrard, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, se reunirá a partir de hoy con cónsules y embajadores en territorio estadounidense. Y ayer en Acapulco, Marcelo Ebrard habló precisamente de la defensa de la soberanía nacional. ¡Qué importante mensaje! Ahí, así, en Acapulco, se pronunció Marcelo Ebrard. Presidente, que vaya yo a verlos mañana. En primer lugar, para que atendamos como se debe a nuestra gente del otro lado. Segunda cosa, que defiendan a México, porque un senador de Estados Unidos, república, dijo que debía usarse la fuerza en nuestro territorio, sin permiso nuestro. Entonces, vamos a ir a decirle que no se puede eso, no lo permitimos, no lo admitimos, pero estamos con nuestro presidente. Él representa a México y tiene mucha dignidad. Así que mañana voy a estar allá en Estados Unidos y vamos a defender a nuestro país. ¡Gracias! Amigas, amigos, ahí vamos a estar dando la lucha. Ha hablado nuestro presidente de que los que tengan aspiraciones no anden detapados. ¿Ya oyeron eso o no? ¡Gracias! Él dijo que son corcholatas. Bueno, cada quien se pone lo que quiere, pero somos graduados de corcholata. Miren, va a haber una encuesta. Mes de septiembre. ¿Quién sabe qué encuesta es esa? A ver, levante la mano, ¿quién sabe? No se ha informado al pueblo. No se ha informado al pueblo. El presidente ha dicho, oigan, que el pueblo determine quién va a seguir adelante, que sea el pueblo, que no sea el partido, que sea la gente. ¡Tanto! ¿A quién le gustaría participar personalmente a decidir eso? Levanta la mano. ¿A quién le gustaría? ¿A ti no te gustaría? Bueno, a lo mejor. Dice la mayoría, claro que nos gustaría participar. Entonces, lo que estamos urgiendo a nuestro partido, a Morena, es que ya... Bueno, pues ahí están las palabras de Marcelo Ebrard, también refiriéndose al tema de la encuesta, pide claridad. Ya vamos a platicar de ese tema también aquí en Sin Censura, pero el canciller, en su papel de canciller, Marcelo Ebrard, dice hay que defender a México, a partir de hoy está en Estados Unidos para generar esta estrategia, este plan para defender a nuestro país, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de los ataques de estos que lo consideran un demagogo, un populista. Y bueno, creo que...